Ya estoy ahí, por fin, no sé cómo ha pasado. Es algo inesperado, parece que he ligado. Oh, sí. Tengo miedo de no estar a la altura, ya sabes, que al final no se me ponga a dormir. Tranquilo, tengo un plan. Tú déjate llevarse como la puedes levantar. Piensa en cosas sexys y furiosas. Exacto, como leones copulando. Piensa en Jennifer Aniston en los 90. Eres más que su friando y ella está sin vestimenta. Un gol de tu equipo en la final de un mundial. Venga, se mental, piensa en porno musical. La clave está en tu imaginación. Ella es el anillo único, tú Frodo Bolsón. Creo que esto va a terminar, estoy llegando al final. Ha funcionado demasiado rápido el plan, voy a explotar. Aguanta, titán, tengo otro plan. Ahora hay que pensar en algo para bajar. La profe de mi escuela con tanga de franela. Ojo, comerme un helado con sabor a mortadela. Tener un dolor de muelas mientras leo mi propia esquela. Qué asco, joder. Esa baba blanca y seca en el borde de la boca. Un hombro que se descoloca, un alga que te toca. Cerveza sin alcohol, pero un niño en venidor. Flacas en la garganta, un gato que se atraganta. Un insecto que amamanta. En verano usar manta. Tengo que aguantar, tengo que buscar, en equilibrio para no llegar ya, ni quedarme a la mitad. Asqueroso. Tengo que aguantar, tengo que buscar, en equilibrio para no llegar ya, ni quedarme a la mitad. Sex Balance. Ahora piensa en cosas, sexys y asquerosas. Como una rosa, pero con mucosa. Vale. A ver, una cucaracha parecida a Angelina Jolie. Que te saquen una muela, pero con final feliz. Una obra de arte hecha de mierda. Bellísima. Un fantasma japonés, que está buenísima. Un solomillo exquisito, pero hecho con mi perro. Una afelación furtiva en un entierro. Echar la declaración de la renta y que le salga a devolver. Un masaje de mil euros que te empiece a doler. Conseguir las fototetas de un señor mayor. Una tía en bañador, pero que esa tía sea tu tía de verdad. O sea, la hermana de tu madre. Tengo que aguantar, tengo que buscar, el equilibrio para no llegar ya, ni quedarme a la mitad. Tengo que aguantar, tengo que buscar, el equilibrio para no llegar ya, ni quedarme a la mitad. Tengo que aguantar, tengo que buscar, el equilibrio para no llegar ya, ni quedarme a la mitad.